Pongo, pongo está llamando Pongo, pide bomba y yo vengo repicando Pongo, pide bomba y yo vengo repicando como venimos va yo te corres como estamos de madrugada como te está llamando como queremos va si Dios te la traigo como venimos va yo me corres como como venimos va yo En el mundo está mi negro, me atrofasando, como quieres bomba, que yo te lo traigo. Como está llamando, como está llamando, como pide bomba yo, vengo respirando. Como está llamando, como está llamando, como pide bomba yo, vengo respirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!